que pasa poderos, hoy que estamos de vuelta con Aion, hoy vamos a seguir con los Asmodian y con mi PG, Gladiador, Clara, Hu bueno, puse una votación en el canal de Youtube para ver con quien quería y que siguiera la guía con los Helios o con los Asmodian y ganó, 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 aquí lo tengo, esto no es porque estamos haciendo una cosa de una cosa, veis, 88 votos, 50-50 pero en los comentarios decíais que queréis los Asmodian porque siempre hago Helios, así que ha ganado los Asmodian hoy, lo que veréis, hoy es de los Asmodian, el siguiente será de los Helios, vale, para seguir leveando bueno, vamos a darle caña y vamos a seguir con el vídeo tal cual os dije que íbamos a hacer, vale, deleveo me he quedado, me he quedado, me he quedado con el leveo y demás, vale, así que vamos, aquí lo que no importa le veas rápidamente y todo lo demás y todo lo demás, no sabéis que si el proceso llegaba a ser largo, pues si llegaba a ser largo, largo el proceso de lo que sea y hace vídeo muy largo Pegar el corte En lo que yo vea que no Puede ser necesario que vea ahí ¿Vale? Porque nada más de falta que yo sea Tintaré Que los vídeos sean lo más cortos posible Pero vamos, un máximo de media hora Más de media hora no voy a grabar, ¿vale? Tampoco voy a hacer vídeos de 10 minutos No sé que sea una cual que lo requiera Recordar Vender todo Siempre ¿Vale? Venderlo todo siempre En vuestra tienda alimentaria Siempre, ¿vale? Os van a ganar más dinero En la tienda alimentaria Que si lo vendéis En lo que sería En un NPC En el NPC de la tienda Os dan menos cantidad Y ya voy a empezar ya Vasa cadena Lo he quitado Que no quiero Entonces Vamos a coger Este Este, este, este Pero no me sale Aún no me sale A ver si me deja A ver si me deja Bueno, me deja Bueno, ya está Vamos a que vamos Luego ya pondrése mejor Lo que importa Lo que importa Enfado Enfado Así que Enfado Vamos a ver Porque tenemos que subir Al 14 Para seguir con la Cue ¿Vale? Ahora lo bueno es Lo bueno que nos indican ahora Que hay que subir A cierto nivel Para poder seguir con la Cue De campaña Eso es Eso es Es súper importante Antes no lo hacían Antes decía Que la Cue Empezaba La Cue de campaña Era al 14 Y no sabíamos por qué Pero bueno Yo creo que volando Voy más rápido Que si me pongo ahí Andadlo para otro Vale Vale Vamos afuera Porque hay que subir Al 14 Para seguir con la Cue ¿Vale? Esto era fácil Esto es más fácil Que No le veo fortina Para que no tenga Un poquito más de level No me dan La otra kill Para que no tenga Un poquito más de level No me dan la otra kill Pero lo que me hace gracia Es Que no me salga aquí La de La de tumbar Debería de salir Máquiles de tumbar No sé por qué Más curioso Pero este Si puedo poner ahí Este Y este Y esto Ahí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Esto si puedo hacerlo así Vamos que aunque así Más curioso Vamos poniendo algo Les doy la defensa Vamos Vale Vamos Rápidamente Vale Vale Pues me da mal Con objetos equivocados Si yo hubiera sido Un objeto acertado No sé cómo estoy De dinero 5.000 5.000 5.000 Esto vale 20.000 20.000 ¿Cómo están? Oh 16.000 ¿Han subido? Subido O a cosa mía Bueno Me quedan los Baránidos O Baránido O baránido Vale Vámonos Han entregado La quest Mira cómo se ve Ahora Resanta Bueno Se ve igual Que antes Que apoya Y el mismo Se ve distinto Porque Eso Pero no Se ve igual Pues supuestamente Han caído Los ratos De resanta Y Se ha encargado Esto Pero vamos Esto sigue igual Bueno Vamos a entregar Y a ver si subimos Al 14 Y seguimos Con la cuesta de campaña ¿Vale? Dios mío Pregonero Dice el tío Que es pregonero Hijo mío Vamos Yo quiero Entragar la quest Déjate de gilipollas Se vamos a entregar la quest Y luego ya veremos Lo casamos Vamos a ver cómo ha cambiado Belutlan ¿Vale? Pues supuestamente Ha cambiado todo Aquí está Saludos Gracias Vamos Hay una cual celeste Que La cual No vamos a coger Una cual celeste Que no vamos a coger Porque la verdad Dan una mierda Dicho así De fácil Son la cual Azul a oscuras Y Una cual Se ve mirar una cosilla Vale Ampliaba Vale No Quería Una cosa La cual Azul a oscuras Y también La 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 amarilla Y alguna roja Pero la cual Azul a escarita No hay De la chica Habrá De nuevo De nuevo Con Wolfie Y usa De transportador Para ir Al Acabamento De Kidorun Aquí está Pues Vámonos Al Acabamento De Kidorun A ver Ahí Que no dice Kidorun Y que no cuenta De su vida Y que tal La familia Y si Los niños Han bautizados Y cosas Que Bueno Ya veo Que Bueno Ha tenido Una gran Aceptación El vídeo De Por qué Estoy grabando Las guías En Gameforge Recordar No Quiere decir Esto Que vaya A crear Kino Mi personaje Mi Mi Gameforge Mi vida En Ion Está creado En Ion NA Vale Y voy a jugar Ahí Cuando sea La 6.2 Pero las guías O las voy a grabar Aquí Ahora mismo Vale Poniendo Las guías De acuerdo Le veo Un poquito Para los más Novatos Y para los que más No sepan Venga Ya me están dando La La chachi Ya me están dando Las chachis Las chachis Las chachis Pero no me sigue Sin indicar Una cosita Por aquí No Va por ahí Es tanto el vino Que no Se mete Una borrachera Que no Que lo pille Bueno Vamos Para allá Aquí hay que matar Gusano Rizado De cristal E ir A la localización Del padre Que te acuerdas El padre Se me ha jodido Bastante Pero bueno Ver el anuncio Me la voy dando aquí Vale Ya se cual es Esto Tirado Luego lo tiro No vamos a perder tiempo Con chiscla Que checa La exploradora Vale Hay que ir ¿No? Vale Ya se cual es Si vamos a ir A ser primero Esta aquí abajo La droga gusano Que debería De nada Por aquí La droga gusano Por cierto Usando El cristal En sitio De otra Aparente Que se encuentra En el nido De maisha No jodido Ah mira Están aquí A la guapo A ver Ahora A ver No hay más Usando datos Para mi que se ha salido De pura potra Porque no creo que haya No creo que haya aquí Un Algo Como De tipo A ver A lo que me refiero No creo que aquí Haya Una Una Otra vez Ha salido Otra vez Una Enconía A ver Conmigo Pero en el caso De la salida Ahí Es raro Porque en Ahí Los mob No se intenta O mismo Alguien se la cargó Ya Que también Me puede hacer eso Que alguien Ya se la haya cargado Bueno me quedan dos Porque me marca Que están por aquí Que están por aquí Pero no me salen Y yo se que están por aquí Por eso me ha traído No haber ninguno O alguien ya ha venido Hacer limpieza Que suena ser Lo más normal Lo más común O No se En espaneado O yo que se O que hay Usando para reventar Yo estoy usando para reventar Ahora vamos a hacer El Tukilamendruki Para no perder mucho tiempo Y no está Para lo que no vale La esquina 200 La esquina 200 Me la encuentro yo Cuando voy Ahí abajo A la esquina Vale Vamos a coger Esta Que es para atacar Vale Level 16 Ahora vamos a Hacer La quest Del padre Del Del borrachuzo Vamos Pero antes Me ha quedado Pues no Gata Aquí Nada Vale Esto lo han cambiado ¿Me puedo asomar Por aquí? Porque si me puedo asomar Por aquí Me viene Me viene Me viene Me viene Lo han cambiado Ah mira Han conectado Ah mira Perfecto Pero ese Es epic Pero bueno Bueno Pica Me lo reviento A todo Pero bueno Pero esto Lo decidí Y parada Este sí Ya me interesa Llevar a este Vamos a ver Como son Todas fuertes La puta mierda Eso Lo reviento yo Vamos Súbete 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 Que te Que te Perfecto Y seguimos Con las Quests Encontrar El puente Celestial No lo Indica No lo Indica Perfecto Vale Tacua Se conserva De la Antigua Versión De la Yon Tacua Se conserva Es la misma Que hay Pero de toda Manera Hay que Hacerla La cauta Porque el Puente Celestial Es No se Por qué Pero bueno Se llama Puente Celestial Buca Pita De Estranje Buca Pita De Estranje Y por Aquí Te lo Indican En el Mámbito Por Aquí Tiene que Haber Una Aquí ¿Veis? Ah Lo pone Ahí Está Marcado Está Marcado Y Dice Haber Encontrado La botella De licor De Estranje Hablar Con Checa Con Checa Compiradora Ha Pasado De Esa Compiradora A Esa Compiradora Joder Macho ¿Podré De Para Ya? Mmm No Ya Vamos A ver Bien Ah No 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 Me Deja Si me Dejara La salta sería un punto de asumorrecio Ahí va Yo por mitad, dios mio, ni he levantado el vuelo, que aco de Ada no Me la han dado rota, me la han dado averiado a Ada, no he planeado una mierda También puede ser porque soy un pingüino dorado y gordo Y la gordura no me deja planear, pero bueno He levantado a mi amiga Chisca la conspiradora La conspiranoike Yo estoy lleno, tío Ya se movilé a N Nooo Pesao No soy un espía, muy bien El título a la leche, no soy un espía Vamos con el lío, no soy un espía Vale, eh, tengo el mapa Ah, que aquí, eh, que aquí hay otro Bueno, voy a... Pues ya está, no pasa nada, tengo pa' to' Vale, y a tu casa frío espárrago Tengo pasión de pa' quitarme el atado alterado Ah, claro, y también tengo comida Que no me he echado, por cierto, con ninguna comida Vale Vale, ahí tú Y tú me da... Vale Dice, habla con Chisca la exploradora Venga Y nos dan los guantes de la Eva ¿Dónde está la Odela? ¿Dónde estará la Odela? ¿Cómo vale uno de oro? Pues no Supera la misión de regeneradores de Melutland y alcanza el nivel 21 Bueno, pues... Mirad ¿Dónde van a alcanzar el nivel 21, veis? Vamos a seguir el caminito Con cuidadito, quedando ropa en el culo O el cul Y aquí nos va a llevar directamente a hacernos el laboratorio de Arquemia Hasta la Eva ya podemos entrar seguramente ahí Dentro de... Esa distancia Podremos subir perfectamente al 21 de sobra ¿Vale? De sobra El problema es que... No sé si lo voy a hacer en este vídeo Porque llevamos 20 minutos Y... Esa distancia se tarda... 20... Es de uno, eh Es de ahí solo Y se tarda aproximadamente... Bien hecha No, es bien hecha Matándolo todo para ganar experiencia Se tarda eso Se tarda unos... 20 minutos... Larguillo Por todo eso, en serio Cuando caiga Quería que era... Un... Jugador Creo que estamos en el lugar adecuado Pero bueno... Me dice que mata aquí Así que vamos a matar Uh... Me ha tirado Ya tengo la llave... Vaya mierda... Un poquito más de dificultad, ¿no? Creo que estamos en el lugar adecuado Y con cautela Y ahora me dice... Entrar... El puerto de la mina A través del acceso secreto del... Oh... Ah, vale... Ya se toca... Dios mío... Vale... Esto es que voy a... Voy a salir al lado de la... De la... Seguro... Eh... Eh... Esperad... ¿A dónde me lleváis? Pe... Pero... ¡Me habéis mentido! Silencio... No le escuchéis... Llevaoslo de aquí... Qué malos que son, ¿no? No le estoy... Ya, ya, ya... Justamente al lado de la distancia... Que está ahí... Al laboratorio de... Alquimia... Está... Checa... Expectante... Dios mío... Dios mío... Never 19... Perfecto... Y con la honda presión preparada... Para sanar el... El laboratorio de alquimia... Y otra juega preparada... Para el laboratorio de alquimia... De hecho... Eh... Bueno... Mira... Aquí hay una para acabar con las... Pues mira, está bien... Vamos a hacer también que está poquito a banda... Vale... A tu cacica, guapetón... Imposible atacar... Imposible atacar... Ningún objeto disponible... Eh... Usar el enmarcadero para llegar al laboratorio de alquimia... Pues chicos... Lo vamos a dejar... Aquí por hoy... Porque el laboratorio... Os lo quiero mostrar... Porque... Habrá quien sepa hacerlo... Y habrá quien no sepa hacerlo... Escuches... Donde ha salido... Así que... Sin más preámbulos... Y sin más dilación... Nos vemos en el siguiente vídeo... De ahí... Oye... Vamos a ver eso como... Como... Como acabado... Eh... Venga... Adiós... Ok...